Buenos días, queridos hermanos y amigos de CLC. Soy Alexis, soy de Temuco, y hoy día quisiera recomendar este libro, El Enrejado y el Habito. Un libro altamente recomendado para el liderazgo de la Iglesia. En una época donde en general tendemos a ver y administrar la Iglesia más como una organización, este libro nos vuelve y nos refresca la perspectiva bíblica de ver la Iglesia y su manejo como una vid, haciendo énfasis, por ejemplo, a la importancia de hacer discípulos conforme a la imagen de Cristo. Un libro altamente recomendado para pastores, para ancianos, para diáconos, y también para todo aquel hermano que esté involucrado en la administración, gobierno de la Iglesia local. Un abrazo. Muchas gracias.